¡Oh, meu castelo! ¡Oh, meu castelo! ¡Oh, meu castelo! De ouro e brilante pedrería acumulado Eu fixe nun castelo no que vivo agachado Nel soño ne levo unha existencia sobrehumana Amiga das estrelas que tremelen na bóveda uraniana ¡Oh, meu castelo! ¡Oh, meu castelo! ¡Oh, meu castelo! La, 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 la... ¡Oh, meu castelo! La, 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 la... ¡Oh, meu castelo! La, 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 la... en el canta miña alma os meus amores que alumean el mundo la antigua que atopa en el universo eco profundo no quiero despertar en el castelo misterioso y fuerte soñaré hasta que a mí llegares o negra muerte el castelo el castelo la 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 la... la 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 la... La 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 La